¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal oficial de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Hoy vamos a unos tacos y unas brochetas de Port Belly de Proán, carne de cerdo. Bienvenidos. Aquí tengo las brochetas de Proán, carne de cerdo. Son brochetas de tocino, brochetas de Port Belly, así las van a encontrar. ¿Qué son las brochetas de Port Belly? Es tocino en una brocheta, ya, pero están bien prácticas. Chéquense nada más. Pero está así individualmente, pusieron una por una, así. Entonces es una chulada de practicidad de cocinar y de comer. Esta receta está bien fácil, esta receta la inventamos. Cada año vamos a Memphis in May, es un festival que se hace en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, todo el mes de mayo. Y dentro del festival que duró un mes, se desarrolla el World Barbecue Championship Cooking Contest, que es uno de los campeonatos de barbecue de los más grandes de Estados Unidos, el tercero de los top tres. Y siempre, como el Mexico's Barbecue Team, como buenos anfitriones y desmadrosos, nos ponemos a hacer carne asada, a hacer muchas cosas y a regalarle la raza. Somos patrocinados por Proán, carne de cerdo. Y el año pasado, ah no, este año, hoy estamos en el 2023, que fuimos a competir a Memphis. Proán nos mandó estos cortes y los hicimos de esta forma, que ahí te lo van a ver. Entonces era bien práctico para cocinar y para repartirle la raza a los gringos. Y les llamamos el Bacon Tacos. Entonces cuando escuchas la palabra Bacon, lo metes a un taco, se escucha más chido. Los gringos lo escuchaban y, ah, Bacon Tacos, yo jalo. Y la verdad es que tuvo mucho pegue. El chipinque es un sazonador, se llama chipinque, porque en la Sierra Madre Oriental que pasa aquí por Nuevo León, el pico más alto se llama chipinque. Y ya, por eso le pusimos. Sirve para todo, para el pollo, costillas de ribeye, alitas, quícama, pepino. Lo voy a hacer en la plancha, en una blackstone que jala con madre. Esta plancha está subestimada, nadie le tira un pedo. Bueno, aquí, pero jala con madre. Es una plancha de acero. Y la plancha es muy fácil, como un complemento para tu carne. O sea, tienes tu asador, tienes tu ataúd, tienes tu bigrineg, tu ahumador. Y tienes esta plancha al lado para hacer muchas cosas y sacas. Bateas mucha comida cuando tienes mucha raza. Vamos a poner las brochetas de porbelly. Y aquí se lo llevan a la vuelta y vuelta, así. Y aquí voy a hacer algo, un intermedio, si le gustan esos sabores. Miren, esta ya se ve chida. Esta ya está. Aquí la tengo apagada, por eso la voy a poner acá. Lo mezclan con miel. Aquí tenemos miel SMP, es miel 100% de abeja. Cosechada aquí en Santiago, Nuevo León. Y le van a poner miel. A su brocheta. Un poquito más de chipinque. Un poquito de limón. Chéquense esta deliciosidad. Un combo para este video de dos recetas. Este está bien fácil, ya acabamos. Le ponen la tortilla, le ponen la salsa que quieran. Dos de maíz. Una de arete. Vamos a terminar los tacos. Vamos a probar también estos con miel. Vamos a armar los tacos. Pero primero vamos a quitarle el palito. Se ven sin chiste, pero sabe con madre. Vamos a poner tres salsas diferentes de nosotros, de la SMP. Con tres chicharrones de chile diferentes. Y ya sé que pueden decir, no tengo esa salsa, no vivo en México. Bueno, vendemos en Estados Unidos. Métanse a fireunitas.com, en Amazon, Amazon México. Y si no, pues pónganle la salsa que ustedes quieran. Yo porque tengo que vender, rosa. Salsa de huachile. Salsa de serrano. Chicharrón de serrano. Chicharrón de jalapeño. Este no pica nada. Le da un cruji ahí al taco. Chicharrón de habanero. Algo verde ahí para que sea más caro. Ya están los tacos. Los bacon tacos. Brochetas de pork belly de probar en carne de cerdo. Esta es la receta que nos... Que le pusimos ahí un bonus, un bonus track. De chipinque. La miel de abeja, SMP. Tantito limón. Tantito limón. Sabe con madre. Es momento de probar. Yo voy a probar en tortilla de maíz. Con salsa de serrano. Con chicharrón de... No me acuerdo qué le puse. Se ve muy bien simplón. Lo tienes el tocino. Que es grasa. Carne, sabe con madre. Un chipinque que está así listo. Igual. El maíz. Y luego derrite la grasa ya. Las acitas, el chicharrón. La verdad es que se va con madre. No se vaya, no se vaya. Falta este. Este va al final porque es postre. O sea, porque tiene miel. Es más dulzón. Se agarra ahí el chuki. No se cual ganó, eh. Saludos, Rosan. Voy a matar a la mosqueta. ¿Ve está? No puedo hablar. Les puse el revés. Perdón, Rosan. No se vayan a confundir en casa, eh.